Y el último es Doc Savage No, es Doc No, es Doc porque Él se llama What's up, Doc? Le dicen Doc porque se llama Doc Fanfilo Doc Fanfilo Tus poderes de improvisación Si ese nombre es común Sí, Doc Fanfilo Julito se llama Julito Doc Fanfilo Va al directorio telefónico En la página de Doc Fanfilo Google no encuentra Nadie que se llame Doc Fanfilo Creo que nos estaba dando paja Yo sospecho que sí era paja No, es que la C es así minúscula Como Mac Y malas, ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo El próximo episodio será un open mic De Doc Fanfilo Si nos están escuchando en vivo 10 en 10, Doc Fanfilo Miren yo, me amo Doc Fanfilo Mi mamá me dice Doc Fanfilo Me llamo Doc Fanfilo Tercero Señoras y señores Muchas gracias por estar aquí con nosotros Nos vemos la próxima semana Pásenla bonito Queremos agradecer a los productores ejecutivos Que están saliendo ahorita Con la masita de behavior El Midas Sid Clemens El Canacra El compadre de dos Chiro Robotman Y Doc Fanfilo Gracias a todos los productores ejecutivos